Y una madrugadora cuchugletillas que ya se ha despertado a las 7 de la mañana para dejar todo listo porque nos vamos a pasar el día a Toledo, así que estoy preparando sobre todo lo que es la comida de Martina, cosas para picar y cosas así, porque en realidad Jonathan y yo vamos a comer allí en algún restaurante o en algún sitio que veamos, así que nada. Y también me voy a llevar el iPhone que es prácticamente con lo que voy a ganar porque ya sabéis que tengo problemas con la cámara que desenfoca, enfoca y se vuelve majara pero dentro de poco se va a solucionar porque voy a tener mi cámara nueva, así que estoy súper contenta y me voy a llevar estos lentes que he comprado intercambiables, están chulísimos porque tiene ojo de pez, macro y zoom así que está genial, porque así para algún planito chulo que salgamos los tres ahí detrás de la catedral o de algún sitio pues así con el anjo de pez se va a ver todo súper guay, así que no sé, me lo voy a llevar, a lo mejor luego no lo utilizo porque yo soy así, pero me lo voy a llevar por si acaso. Ya me he arreglado, me he puesto aquí unas onditas, me he maquillado, pero no sé si va a servir para algo porque es que no sé si lo oís, pero suena la ventana muchísimo, hace un aire horrible. Os juro que esta noche he dormido como cosas de dos horas, tres horas, como mucho, mucho, mucho. Me acosté a las dos de la mañana, me he despertado a las cinco, pero por la noche entre que Martín ha pasado una mala noche y el aire que es que suena muchísimo, o sea, no he dormido nada de nada de nada, o sea, me cago en el aire y eso, y hace bastante aire, así que a lo mejor luego me hago una coleta, acabo con una caleta y punto y final. Así que, luego, estoy subiendo vídeo para esta tarde, o sea, para esta tarde, a las seis y media tenéis vídeo como cada día. Pues no sé qué narices le pasa a YouTube que está tardando toda la noche en procesarse. No sé si lo tendréis hoy, no lo tendréis hoy, pero es que últimamente me está dando unos problemas, no sé si el internet o el YouTube, que es increíble. YouTube es a veces un cero patadero, igual que muchas veces. Tengo que dejar ya la portada puesta porque si luego la pongo no aparece la portada, o sea, un jaleo. Un jaleo. Así que vamos a ver. Vamos a ver si ya se ha subido. Pues sí, señores, por fin se ha subido. ¡Por fin se ha subido! Un hombre recién levantado. A ver tu cara de dormido. ¡Uy, qué miedo! ¡Qué miedo! Ya sabéis lo que siento yo cuando me despierto al lado de este hombre. Una admiración profunda. Mirad qué pedazo de vaso se mete de leche por la mañana. Vamos, un poco más importante del día. Y la chochi durmiendo, ¿no? No, la estoy haciendo de vez. ¿Con qué muerte has levantado esta mañana, no? Tomamos el tiempo bien, ¿no? Todas las ocho y media. Es que se iba a levantar a las siete. Pues, porque te has despertado tú, pues yo mismo. Aparte de que te has sobado, te has despertado porque he estado hablando, ¿no? ¿Quién? Yo. No, nada. Gracias a ti. Vale. ¡Buenos días, princesita! ¡Que nos vamos! ¡Que nos vamos! ¡Que nos vamos! ¡Que nos vamos! ¡Que nos vamos, que ir, muchachas! ¡Uff! Bueno, cuchufletillas, hemos elegido el mejor día para ir. Bueno, es mi cumpleaños. Que lo voy diciendo normal. Hace frío todavía. Hace frío. Y no va a llover allí, pero bueno. Un viento. Y encima, cuando hemos salido de casa, Jonathan se estaba quejando porque digo, vamos de mochileros. Vale, vamos a colar Go Baby atrás a la Marti y mi mochila y me dice, pero si has hecho mala mochila. No llevas paraguas, no llevas cuchar a la niña. Así que hemos tenido que entrar a un súper y comprar cosas que nos hacían falta. Así de prisa y corriendo, en plan. Y nada. Vamos a coger ya el autobús. El autobús. El autobús. ¿Alguien se ha hecho pis? Un vagabundo aquí. ¿Alguien se ha hecho pis? Y nada, vamos a eso. Ya nos vamos a Madrid, a Plaza Elíptica, que tenemos que coger el autobús para ir a Toledo. ¿Alguien se ha hecho pis? Hay un vagabundo aquí. ¿Alguien se ha hecho pis? O algo así. Algo así, ¿no? Y ahora Marti. Ay, tiene un brazo afuera. Claro. Va con el cobertor, mi chica, la pobre. A ver. Ay, hay un brazo afuera. Yui. Fíjate un Don't King Donuts. Yo sé lo que quiero diseñar. Sí, pero no puedes andar para las escaleras. Allá. Mira, a ver, mira lo que hay. ¿Eh? Aupa. ¿Eh? ¡Ve para ti, Corby! Pues ya estamos en la estación. Nos falta como media hora, cuarenta... Mira. No está. Voy a... Voy a decisión. Ay, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y yo voy a desayunar en el Don't King Donuts. Voy a dar un homenaje por mi cumpleaños. Uy, toma. ¿Quieres algo para desayunar? Ni un Don't King, ni nada. Mira, hay de esos de San Valentín. ¿Hay de esos de San Valentín la pizza? Sí, sí, corazones. A ver, ¿quieres algo? Yo sí. Sí, yo de Choc Avellona. Hola. Hola, vamos. Yo ya te digo. Que sí, que sí, que yo sí. ¿Y de estos de qué son? ¿Todo de San Valentín? Pero qué, esto está... Pero, pero qué... Y yo voy a desayunar. Al final me he cogido este, que es de Kit Kat. Que te viene con Choc Avellanas por dentro. Tiene tan buena pinta. ¡Qué mala! Está muy bueno. Tiene todo. Tiene. Chocolate blanco. Choc Avellanas por dentro. Y un Kit Kat. Es que... Está delicioso. Se los pliegues, ¿ves a dónde más? Sí, adiós. Ahí ya. Adiós. Adiós, ahí. Martina, ¿se llamo? Sí, Martina. Adiós, Martina. Adiós. Ahí, ahí. Es que ya va a su bola. Ella va. Es que ya va. Esto es la ruta, ¿no? Pero yo quiero un... Un plano. Un plano. Tú tienes que comprarlo. Vamos a guiarnos con nuestro estilo. Venga. Venid muchos de tíos. Yo os voy a guiar por aquí, por Toledo. Por el estilo de supervivencia. Mira, ahí tenéis una puerta. ¿Qué tal? Ostras. Pero bueno. Madre. Lo sé, Toledo. Menos mal que te ha puesto tú la niña. Lo sé. Lo de Toledo está esto delgaícos, ¿eh? Que tenéis que tener unos gemelos así. No te estoy grabando mal, perdonad, pero es que estamos muy cerca. Vamos a usar el palo selfie. Tenéis que tener unos gemelos así, los de Toledo. No, porque todos son cuesta. ¿A dónde vamos? Pa' la cuesta. La cuesta que cuesta. La mano ya está cansada. Venga, vamos. A subir más escaleras. Yo voy con la rampa esta. Mira, que me haya saltado la dieta poco. Esto lo compensa. Dios, paja que mira. Mira, aquí corre, mira. ¿No sé caminar? Mira, es en la inclinación. Os admiro, Toledanos. Y más con la marta, y más con el peso muerto ahí. ¿Se dice Toledanos? No, lo sé. Toledanos. Sí, no lo sé. O a lo mejor tiene un nombre característico o algo así. No es el gentilicio. Venga. Lo bueno es que para volver, Tamara, es que es todo cuesta abajo. Bolos, ¿no? Son los de Toledo. Sí, sí. Y los de Madrid, gatos. Y los de Madrid, gatos. Y los de Leganés, pepineros. Ah, pua, a mí los de Leganés, mira, fíjate. En Madrid. Y los de Parla, cigüeñenses. ¿Cigüeñenses? ¿Desde cuándo? Desde hoy. Mira qué bonitas esas casas. Está chulo esto, sí. Son como las casas de Cuenca. Si normalmente hablas fatigada hoy... ¡Ya! Y te sube y te baja porque estoy aquí. A ver, ven, ven. ¡Mira la baba! ¡Se le sale todo la baba! ¡Mira la muerte! Es el aire que al hablar haces... Mira, este restaurante está... Mira, ahí tenemos una manifestación. Yo creo que es tu quedada, Tamara. Está todo público, joven. ¿Para dónde vamos? Vamos a ver esta, a ver si está abierta. Unato. Bueno, vamos a ver. Yeah, vamos a ver. ¡Vamos, vamos a ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!